Y en los avances de hoy tenemos una aclaración de otra supuesta fecha de salida del mapa Airship, y además una actualización del RTX para Among Us, esta vez con el mapa MiraHQ. Primero vamos con lo de la otra supuesta fecha de salida de Airship, y es que Alonso, al igual que muchos otros seguidores, se ven confundidos por un par de detalles que la community manager de Among Us no aclara cuando debería de ser así. Entiendo que cunda la confusión en este caso debido que, tal y como dice Alonso y muchas otras personas, la cuenta del juego tiene en su nombre la palabra Weekend, que obviamente significa fin de semana, dando a entender a muchas personas que el fin de semana podría ser una fecha importante, pero no la idea de qué quieren compartir. La community manager al poner Weekend se refiere a que es fin de semana, y como casi todos los anglosajones atribuyen la palabra fin de semana a descanso, por lo que como podemos apreciar sus siguientes palabras son Duermo menos respuestas, dando a entender que los fines de semana hay menos respuestas porque son días de descanso. Así que espero que con todo esto se dé a entender que en realidad no quieren decir que Airship saldrá este fin de semana, sino que es una referencia a que la cuenta de Twitter del juego estará relativamente inactiva. Y luego tenemos una actualización del gran Sir Luque, quien con muchas horas de trabajo logró finalizar y subir por fin la edición RTX y con gráficos sofisticados de Mira HQ, un mod increíblemente bien trabajado que incluye algunas criaturas famosas como Red de los Creepypastas en el mapa. No tengo palabras para describir el gran trabajo que le pone Sir Luque a todo esto, Por favor, vayan a su canal y suscríbanse para que lo alenten a que siga trabajando en mucho más contenido como este. Y nada, eso sería todo, espero que les haya gustado muchísimo las noticias de hoy. De ser así, por favor deja tu like y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Síganme en Twitter para estar en contacto. Espero de muy corazón tengas un muy bonito y hermoso día. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sir Buddies, cuídense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!